Si se llevas en el miedo y nos dejas en lo bailado para enfrentar el presente Si se llegas entrenado y con ánimo suficiente Y después de darlo todo en justa correspondencia todo estuviese pagado Y el carené de jubilado abriese todas las puertas Quizá llegara viejo sería más llevadero, más confortable Más duradero Si el ayer no se olvidase tan aprisa Si tuviese más cuidado en donde pisa Si se viviese entre amigos Que al menos de vez en cuando Vas a ser una pelota Si el cansan sin la derrota No supiese tan amargo Si fuese poniendo luces En el camino a medida Que el corazón sea cobarda Y los ángeles de la guarda Quisen señales de vida Quizá llegara viejo Sería más razonable Más apacible Más apacible Más apacible Más transitable Ay, si la veteranía Fuese un grado Si no se llegase huérfano a ese trago Si tuviese más ventaja y menos inconvenientes Si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase Y las piernas respondiesen y del pedazo de cielo Reservado para cuando toca entregar el equipo Repartiesen anticipos a los más necesitados Quizá llegara viejo, sería todo un progreso Un buen remate, un final con besos En lugar de arrinconarnos en la historia Convertidos en fantasmas con memoria Si no estuviese tan oscuro A la vuelta de la esquina O simplemente, si todos Entendiésemos que todos Llevamos un viejo encima